bienvenidos señoras y señores a este es su programa favorito de todas las tardes y con ustedes les presento al payaso más divertido de la televisión tachuelita show en esta bonita tarde queremos decirles ya a todos que estamos ya a nivel nacional claro claro digo porque si tienen internet nos pueden haber hasta en todo el mundo ya que estamos en esta cadena de concas en canal 25 a las 4 y media 4 y media de la tarde todos los domingos y repeticiones entre semanas y que no se lo pueden perder aparte de que vamos a tener los mejores programas con los mejores chistes los mejores participantes y todo eso y muchos invitados y muchos invitados sobre todo sabes que van a venir los los de montes de durango o sí pero bueno total presten atención porque fíjense antes de que empecemos queremos decirle a toda la gente bonita de acá de chicago y los alrededores incluso a los de méxico también hombre entren entren a nuestro facebook y cómo te pueden buscar a ti en el facebook para que nos dejen comentarios y pues entrando al facebook ahí me buscan discúlpenlo lo que pasa que a él no le dieron calcio cuando era chiquito pero bueno no le hagan calcio es que hoy se comió un chocomil de este tamaño por eso pero bueno dinos cómo te pueden encontrar en el facebook jerry no pues nos pueden buscar por dj jerry meets así que nos busquen ahí en facebook ahí estaremos ahí busquen todas sus fechas y ahí estaremos para contactos ahí está mi número de teléfono apareciendo las pantallas y también ahí en facebook y síguenos como que más tenemos para esta tarde pero no te me adelantes porque también hay que mandar los saludos que ya nos dejaron en facebook por ejemplo le tenemos vamos a mandar un saludo muy especial a claudia osorio desde veracruz nos escribió desde veracruz y es que es mi prima pero bueno también quiero mandarle un saludo a mis hijos a mi amiga leslia jordi que un día me los voy a traer al canal para que todo el mundo los conozca usted también tienes hijos o si bueno tengo uno no hijos no descubras hola jerry un saludo a mi hijo jerry un hombre bien original y no piensen mal porque de hecho así como se ve la botarga es la mascota pero ya hombre pero bueno también vamos a tener a este invitado que nos viene a visitar adivina de dónde de oaxaca y lo digo así como si nada porque los oaxaqueños me caen mal porque son muy conflictivos hasta enredan el que eso voy a creer pero bueno pero no se va a hacer un poquito más adelante aparte jerry también acuérdense amigos que pueden entrar otra vez al facebook como tachuelita show 01 y decirnos qué es lo que les gustaría ver en nuestro programa que artistas les gustaría tener no me digan que quieran a chabelo pero eso ya es otra onda no muy claro que también nos dejen saber en las redes sociales hay que nos van siguiendo que nos den like y también para que estén aquí en el programa en el siguiente programa y si tú si tú eres talentoso y muestras algún talento de tu talento puedes llamarnos a los teléfonos que están apareciendo precisamente ahorita en pantalla para que nos dejes nos eches una llamada y platicamos contigo y vemos cuánto te vamos a sacar de dinero pero bueno es hora yo creo que ya es hora verdad claro vamos a dar inicio y esto comienza así bueno vamos y caballeros ya regresamos regresamos bueno no nos hemos ido a ningún lado pero presten mucha atención porque el día de hoy fíjense nomás las cosas que pasan en la vida ay qué crees jerry ven para acá ven para acá hombre esto lo tienes que saber tú de veras qué pasó tachuelita dígame fíjate que la semana pasada fui a mi pueblo natal yo soy de ahí de un pueblo de ahí cerca de veracruz no digamos si conoces el lugar el lugar se llama chimichangas y chimichurris ahí está en la mera esquina y hace cuenta hace cuenta que ahí me encontré un indito y el indito me estaba me estaba estaba platicando con otro indito y le estaba diciendo no le dice oye chano qué pasó chon no pues fíjate las cosas que está re bonito el 10 el 10 el 10 o distrito federal o si y no y vieras que estaba una plática así bien amena bien padre y si no ya te conocí esa cosa de bala de de acero inoxidable y que anda corriendo por las villas del tren no en el 10 y dice y cómo se llama no pues se le dicen allá el metro que es como un trenesote y ya estar bien bonito hoy estar de padres y por dentro la piel todo es más ni hay smog ni la gente te agarra las las conciencias y todo eso dice aparte está re bonito oye y cómo es el metro no sé si te lo salió pero es lo que pasa en la vida aparte también fíjate que me siento triste por qué porque hoy en la mañana encontré encontré una nota muy desagradable en la mesa que decía decía sí desde que ahora tú te sientes contento con tu verano pues ya me tienes harto antes me mirabas y decías high five chócalas a veces hasta me golpeaba sin querer queriendo me puse muy triste porque porque seguí leyendo y me decía ahí en el papel decía sabes como dice que dice que dice que dijo pues hace cuenta estábamos ahí estaba yo leyendo y decía más adelante no dice sí ya se vino el verano ahora si ya no me haces caso ahora desde que comprases tu aire acondicionado ya ni las ventanas abres me voy me voy y te dejo esta no me voy y te dejo esta nota para decirte que ya no aguanto más y que me voy y se se fue abajo firmó atentamente el zancudo por eso se fue de la casa no pero bueno dames y caballeros ya vamos a quitar las chistosadas porque híjole no de veras esa vez hasta acá hay gordo de veras pero bueno dames y caballeros tenemos un invitadaso de huaxaca o sea de huaxaca veracruz de huaxaca veracruz digo siempre vuelves todo hombre guionista guionista de huaxaca huaxaca damas y caballeros tenemos a nuestro buen este amigo ángel ángel es un experto en la aerografía que es aerografía ahorita lo van a conocer ahorita vamos a saber todos de qué se trata esto de la aerografía y todo eso pero bueno vamos a darle inicio a esto y por favor quiero que le den un fuerte aplauso para ángel cruz ay angelito como estás amigos como estás bienvenido muy bien gracias a todos saludos a toda la gente bonita de chicago a la gente que nos mira por comcast canal 25 y youtube youtube también youtube también a facebook también a todos los buenos con las redes sociales próximamente vamos a comprar más canales nada más que empecemos a ganar dinero porque estamos estamos como jerry jodidos todos pero bueno presten atención porque fíjense él nos va a nos va a enseñar nos va a enseñar técnicas pero antes nos gustaría saber realmente porque pintar camisas o pintar murales porque hacer eso tú sabes que cuando el hambre es canija digo es más que es el que se aguanta el hambre bueno técnicamente o sea lo hablamos y hablamos de algo más comercial pues es lo que la gente pide más este pero en el aerografía o el airbrush como se puede llamar pues abarca no simplemente camisas abarca desde pintar un dibujo en un carro en una motocicleta en un par de tenis en una pared esto es básicamente universal esto expande a cualquier tipo de superficie en el cuerpo también en el cuerpo también para sorprender a mi novilla pero mira ok dices que se puede hacer en camisas bueno cualquier superficie verdad claro antes de proseguir qué te parece si nos dices tu teléfono para que un día de esos te contratemos perfectamente me parece muy bien a el área es el área 312 el teléfono es 7 30 22 89 órale y estás ubicado en donde en el jean illinois ahora le estamos ubicado en el el jean mall órale y ya cuántos años haciendo ese bonito arte pues fíjate que llevamos aproximadamente unos 18 19 años profesionalmente unos que será unos 12 13 años no dice a mí en lo personal yo conozco bastante bien a ángel yo tuve la oportunidad algún día de tener a mi buen ángelito a no trabajando conmigo sino al revés no ya yendo yo aprender lo que es la geografía porque a mí también me gusta mucho el arte ángel y qué te parece si más preámbulo nos enseñas al no puedes hacer una demostración porque sí pero que venimos preparados para todos dibujar el día de hoy pues podemos pintar no sé podemos ponerse de un hombre un hombre con algún algún bonito fondo colores y de como qué tipo de fondo porque fíjate que mi abuelita tenía unos fondos bien padres bien bonitos medio floreados con rayita de canela y todo pero a ver qué nombre les guste publicó qué nombre y marina kimberley no porque si ya está yo señor yo señor no me bueno sí yo sin y kimberley los dos ok me parece perfecto órale a ver pero venos explicando el proceso que pongan atención es porque eso nada más lo van a ver sólo una vez al menos que repitan el programa bueno primero que nada este obviamente vamos a pintar un fondo a unos colores en este caso vamos a usar el color rosa y sobre este color rosa espérame a eso hay que echarle talco sí porque anda bien rosado podemos combinar el color rosa con algún este otro color en este caso puede ser el color del gusto del cliente que quiera pero en este en esta ocasión vamos a utilizar pues básicamente colores que sobresalgan este vamos a hacer un poquito de rosa podemos poner un diseño el que nos se imaginemos puede ser un corazón oye si esto no es tóxico no esto es básicamente pintura con base de agua pintura acrílica no no hace ningún daño este viene a mí yo sigo perfectamente bien entonces ponemos algún color oye esto es bien rápido oye si en esta cuando trabajamos especialmente con el público directamente tenemos un cierto límite de tiempo por la espera van como jugando en contrarreloj no básicamente sí porque pues ahora sí que básicamente el tiempo es el dinero entonces en este podemos combinarlo con un eso eso grafíate yo en lo personal he visto como pintan esto y realmente a veces yo sé que muchos pierden su tiempo pero ángel ángel es muy profesional y no porque sea mi amigo ande de barbero ahorita pero la verdad yo he visto sus trabajos de él son muy profesionales muy bonitos a mí me encanta como pintan ángel por eso lo invitamos al show porque si no si pintara imagínense como los de ahí de la division o lo de la garra para no decir nombres no no es cierto un saludo a miguel también mi amigo este pero ya lo que ve ojalá y no veas ese programa amigo pero los demás no no pero bien es que esto es algo un poco complicado un poco difícil y el día de hoy este pues estamos haciendo una pequeña prueba de lo que es el bonito arte del airbrush o del aerógrafo no que le llaman y que sigue ángel cuéntanos bueno en este caso podemos agotar el color que quiera la persona pero en este caso solamente usamos dos colores y sobre los colores que son más suaves podemos utilizar para sobresaltar en las letras de los nombres según color más oscuro que en este caso podemos usar negro o cualquier color que sea que sobresalga sobre el fondo tenemos el nombre de qué nombre quiere el público Kimberly Kimberly a ver tenemos el nombre oye si hay muchos estilos de letras o sea de hecho esto es algo un estilo de letra que es muy simple para hacer es bien sencillo es bien fácil de hacer pero hay infinidad de letras ahí como se llama esta letra esto puede llamarle manuscrita no no es cierto se llama y bueno Kimberly ay yo no me decía hombre ay de todo te enojas de ver por eso me caen malos oaxaqueños aparte de que enredan el queso se enredan ellos solos también mira hasta las letras hacen enredadas no en serio mira ay ay no o sea tú lo dices fácil porque ya sabes hacerlo pero uno que uno que esto es poco es un poco de práctica no es nada del otro mundo pero obviamente si esto lleva un poco de disciplina práctica y pues esto lo hacemos todos los días a ver cuéntame cuál es tu disciplina me paro te paras te lavas los dientes te acuestas otros 10 minutos y regresas a pintar claro así es wow wow qué disciplina también oyeron amigos amigos niños en casa por favor acuérdense que hay que dormir comer ir a hacer sus necesidades luego regresar a la cama otro ratito más y así aprenden a hacer eso verdad porque es lo que quiso decir ángel verdad así es amigo así es a veces apentón acá también pero no importa tenemos espacios que bajó el nombre ya tiene que hacer ok perfecto así oye y sale caro comprar el material es bueno relativamente no es muy caro pero obviamente si vas a utilizar otro tipo de material como metal si tienes que usar otro tipo de pintura que es ya que vienen por eso un poquito más de más más caro pero también es un poco otra otra forma de de trabajar y ahora le damos más que padre oye me imagino que ahorita vamos a tener que me tienes que tener que enseñar a hacer esto no porque oye no me no me puedo quedar yo sin las ganas no me puedo quedar yo sin las ganas de aprender a hacer esto no digo yo claro que sí cuando ahorita que te puedo enseñar algo básico es muy sencillo y básicamente cualquiera cualquiera lo puede hacer es que miras bonito de cerca y en alta definición no hay papá a no que es para niños oye pero yo he visto que algunos les ponen centellos y todos tú también se los pones así se le puede poner eso es va es técnicamente más al gusto del artista del aerógrafo que le puede poner a su propio toque estilo pero si la podemos poner claro que sí mira que padre ya como que eso resalta más el corazón y especialmente si quieres poner algunos destellos o algunos este algunas lucecitas o como le quieras llamar pues necesitamos un fondo un poco más oscuro para que sobresalga sobresalga más lolo en este caso el color blanco que sería un destello de que sobresale el corazón con ese color porque fíjate que entonces yo tengo unos amigos que les han pintado el pecho les han hecho como tres operaciones de corazón y se le sobresale pero bueno oye ángel y aquí te gustan los payasos la verdad como claro ya tengo cita esta noche muchachos ya se puso caliente eso agárrenme por favor el chaleco gracias órale oye mira es cuestión nada más fue cuestión de algunos minutos segundos y ya estaba hecho esto no para mí que se hizo trampa eh no cortenlo en la edición abusados porque era mira aquí tienes tu destello que quieres te ponemos otro por aquí y eso puede estar ya terminado eso es cuestión solamente de algunos 5 10 minutos máximo entonces eso es esto se puede considerar que ya puede estar acabado guau pues fuerte el aplauso guau ese fuerte aplauso al público guau que bonito quedó tachuelita si mira yo se que no me apeñe ya hablaba de la playera ah si también también no que que buen trabajo muchas felicidades gracias gracias este todo perfecto así que pues este pues vamos a contar un pequeñito chistecito aquí para el invitado de que te gustan los chistes amigo que será que será bueno uno uno de alcohólicos aquí casi nadie toma o sea que yo creo que no pero no en serio claro mentirita sí ahorita que me dijiste que nadie toma el otro día fíjate estaba estaba una una ancianita no iba con su nietecita imagínate bien bonita la muchacha de eso se atraviesa un borrachito no y le dice ay adiós bizcocho y la viejita le dice ay sinvergüenza respete dije bizcocho no pan de muerto pero sí oye este quiero quiero a ver si me puedes dar la técnica acá no jerry estás listo claro que sí vamos a tomar el reto ahí y mover la brocha perfecto eso es de brocha gruesa eh ok ah ustedes dicen quien empieza primero tachuelita mejor vamos a jugar el juego y ahorita nos enseñan la brocha hecho perfecto ahí está continuamos con eso que son las tachuaventuras bravo pero no te vayas jerry irá ahí detrás de ti tengo un paquete de bueno galletas no me la puedes agarrar por favor las galletas también por favor bueno acá tenemos unas galletas no no importa hombre y tenemos una bolsita que que tiene canciones no sí claro pero bueno esas las vamos a usar ahorita fíjate lo que vamos a hacer el reto es lo siguiente uno de los dos quien dice yo primero ok ya ya se están cayendo parece que están lloviendo yo me pongo acá en medio ok usted se va a meter cuatro galletas a la boca pero ya se me no importa hombre tú te vas a meter cuatro galletas a la boca ok ok cuatro ok y luego tú vas a cantar una canción X ok y él te la tiene que adivinar tienes que hablar fuerte y claro solamente vas a tener diez segundos para poder ahora sí que adivinar la canción ¿le sigue el título? ¿listo? primero empezamos contigo y luego empezamos contigo ¿me entiendes? ok él se come las galletas tú canta una canción la que sea ok ¿listo? ¿listo Jerry? ok ok vas a agarrar cuatro galletas yo te voy a ayudar dale así que así que fuerte eso apriete apriete eso ahora sí ¿ya tienes la canción en mente? ya empieza a cantar tres dos más por tu maldito a ver pues cuente a ver cómo se llama la canción cuéntela o chislela pues eso no te coman las galletas hombre ¿quién la canta? Ángel no pero el original Vicente Fernández bueno ahora vas a agarrar cuatro galletas corre antes de que se las acabe cuatro galletas de volada de volada escoja una canción y empieza a cantar tres dos va ya no sí no te preocupes estamos en tele tienes todo el tiempo del mundo no sé cuál yo les voy a cantar una ¿qué les parece la de la cereje? ¿o qué? pues ya dije el título ya cereje no está en re feo de veras vamos a hacer la luna agarra una galleta agarra una galleta ya vete de aquí córrele fuerte el aplauso por favor para Ángel que el día el día de hoy el día de hoy nos hizo nos hizo el favor de ah sí nos hizo el favor de estar aquí con nosotros y qué creen hoy es un día especial para nuestro buen amigo Ángel ya que hoy es su cumpleaños así que fuerte el aplauso para Ángel Ángel te tenemos una una ahora sí que una pequeña sorpresa de la producción producción nos puede hacer llegar por favor lo que tenemos para nuestro buen amigo Ángel eso muy bien perfecto aquí lo tenemos tenemos un pastel y empezamos a cantar las mañanitas uno tres dos estas horas mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser de tus santos te las cantamos ya ya hombre ya porque no hay mucho tiempo en televisión bravo bravo que le muera que le muera que le muera ya hombre ya bravo bravo bueno bueno damas y caballeros ay ya se me hizo ahora sí a ver Tachulita que le gustó más su arte o mi arte como que le gustó más no pero la neta a mi tú que escogerías su arte o tu arte entre mi arte no pero porque hay que echarle al invitado también tú que me mueves echarle más a más nos vamos damas y caballeros pero no sin antes de recordarles que nos vemos el próximo domingo a la misma hora cuatro y media de la tarde y no se olviden no se olviden acuérdense de agregarnos en facebook dejar sus comentarios tener sugerencias agradables para los temas de aquí verdad claro que sí y pues una vez más un fuerte aplauso para nuestro invitado que nos escuchen feliz cumpleaños angeles gracias van a ver les prometemos que para la próxima vamos a tratar de tener un especial un especial de no sé qué te parece una hora de programa en dos partes o ya sea en una parte pero bueno antes de irnos damas y caballeros recuerden que los teléfonos de ángeles son son área 312 730 2289 y estamos ubicados en el elgin mall en elgin illinois de jueves a domingo solamente de 10 de la mañana a 7 de la noche de jueves a qué de jueves a domingo de jueves a domingo cuando vaya cuando vaya al baño va a ser de colores bueno acuérdense rápidamente que para contrataciones del payaso tachorita show deben de llamar al 773-703-24 770-2471 y para tener también a nuestro buen amigo DJ Jerry lo mejor en iluminación y sonido pueden llamar al teléfono 773-817-5187 este es el DJ Jerry síganos en redes sociales y ahí estaremos en su siguiente evento no se olviden no se olviden por favor así que abusados esténse listos porque también tenemos por ahí hay producción rapidito producción ahí tenemos una camiseta que nos dejó conciencia total conciencia total fue el grupo que tuvimos la semana pasada y la vamos a regalar miren aquí está se la vamos a regalar a la primera persona que rápidamente rápidamente nos ponga el primer like a partir de ahorita el primero o la primera y que nos diga en qué canal estamos saliendo al aire todos los domingos y la hora ok que nos digan hasta luego hasta su aventura ¡Suscríbete! ¡Gracias!